Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo quitar las molestas bandas negras y la aberración cromática, así como otros artefactos como son la distorsión de lente. Que si bien son elecciones de diseño, para mi gusto hace que se vea mucho más desenfocado todo. Y esto lo he hecho en PC y yo tengo la versión de Steam, confirmadme si en la de Game Pass también funciona. Os dejo en descripción todo lo que debéis copiar y lo primero es pulsar el botón Windows más R. Esto hará que salga el ejecutable. Aquí copiamos lo que os dejo en descripción, como veis en el vídeo, y ejecutamos eso. Esto hará que nos lleve a la carpeta engine.ini, la abrimos y una vez aquí debemos copiar y pegar lo que os dejo en descripción, todo eso de System Settings. Como veis en el vídeo lo copiamos y guardamos el archivo. Ahora al iniciar el juego, si bien es cierto que recorta los laterales hasta que añadan la opción los desarrolladores, es una solución más que aconsejable para disfrutar en su totalidad de estos magníficos gráficos. Espero que os sea útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.